Ay no digas por favor que ya se acabó todo que no queda nada que es igual pa' ti se que en tu corazón habita mi ternura mis caricias tiernas vivirán en ti quieres echar al mar los momentos vividos de un amor tan lindo que no morirá yo trate de olvidar pero por Dios no pude igual que a ti también a mi me pasa igual porque latima su corazón porque el mío tiene que sangrar yo sé que un día cometí un error pero me debes de perdonar porque tú eres mi bien y mi mal y yo soy tu locura de amor porque tú eres mi bien y mi mal y yo soy tu locura de amor deja que lo intente una vez más deja que te quiera mi corazón mira que tu pecho quiere sangrar no, no lo detengas ese es tu error para Andrés Quiroz y la niña Beli mis amigos en el valle compadre Jorge Van Rieke en mi carro nos vemos y no mates la ilusión de vivir a tu lado y no te voy a poder llegar la tarde un nuevo amanecer quieres tapar el sol necesitando gusto a veces me confundes con tu proceder pregunto dónde está esa promesa linda de querer no siempre sin ningún rencor no me atormentes más ni te atormentes tú por algo que pasó tú eres mi adoración ayer yo vi brillar más del sol después que vi tus ojos llorar por dentro mi alma también lloró la sol mientras tenía que pasar porque tú eres mi bien y mi mal y yo soy tu locura de amor porque tú eres mi bien y mi mal y yo soy tu locura de amor deja que lo intentes una vez más deja que me quiera mi corazón mira que tu pecho quiere saltar no, no lo detengas ese es tu error mira que tu pecho quiere saltar no, no lo detengas ese es tu error y esta canción martiriza a José Bernizo y al molito suave mis hermanos y al molito suave 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 Gracias.